POTEROSA ESPECTÁCULOS Presenta... EL REBENTÓN DE FIESTAS PATRIAS Sábado 26 DE JUNIO EN EL CLUB DE TIRO DE PUNO TU CARILLOSITA LICE DEL LÁZARO CUANDO UN AMOR TE VA LA DIVA DEL SUR LUZ JANY DE LOS HANDES EL AMOR SE PAGA CON AMOR CAPBER Y SU GRUPO CORALÍ TU FLORICIELO LA AUTENTICA YORIGINAL YOLANDI TAITÓN FILOMENA LUPE MERILÚ EN EL CLUB DE TIRO DE PUNO DESDE LAS 5 DE LA TARDE SE LLENARÁ